Vamos a retomar el tema de la instalación de SUSE. La tengo aquí y se está descargando unos paquetes y ya está a punto de terminar. Y aquí vemos todo lo que ha estado haciendo, copiando ficheros, moviendo al sistema, confirmando temas de disco, confirmando el sistema de escritorio. Ya se está descargando algunos paquetes para terminar la instalación. Gracias. 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 Está terminando. Está realizando alguna configuración de red, de usuarios, de hardware. Está terminando hacer esta configuración. Y ya en breve debería terminar de la instalación, instalar el Boot Manager para poder arrancar el sistema. Gracias. 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 El sistema operativo está instalado y arranca automáticamente. Bueno, como en los otros casos, pues tarda un pelín. La primera vez, sobre todo. Y ya nos pide el login. ¿Veis? El look and feel este sí que es bastante más diferente que los otros dos sistemas, ¿vale? Aquí nos pide la contaseña. Ya nos dice que lo usáis aquí. Coding. Y hacemos el login. Y aquí ya tenemos el escritorio cargado. Ahora sí. Vamos a ampliarle la resolución. Creo que es aquí. Bueno, como veis, el look and feel es totalmente diferente. En el Ubuntu y en Centros tenemos la barra arriba del escritorio genome. Aquí tenemos una barra más al estilo Windows. Aquí tenemos el menú inicio con las aplicaciones. Las settings de la computadora. Historial. Aquí tenemos un menú rápido, de acceso rápido. Aquí un menú de notificaciones. Nos dice que tenemos actualizaciones pendientes. Y bueno, ya en próximos temas ya veremos un poco, daremos una vista más al escritorio. De momento cerramos, guardamos el estado actual y finalizamos este laboratorio. Vamos a ganarles el momento. Ah, sí. Gracias.